Una historia que está muy buena y está muy chistosa. Una pareja que caminaba por la playa de la isla Minamitorishima, en Japón, encontró una botella con un mensaje en su interior. Pues digamos que no es nada peculiar ni en la región asiática ni en cualquier otra parte del mundo encontrarte una botella con un mensaje, ¿no? O sea, digo, no es común. ¿Qué es lo que pasó? Pero que esta pareja entregó la botella y el mensaje a las autoridades de ahí de la zona. Entonces, tan grande fue el revuelo que causó el descubrimiento que las autoridades japonesas se hicieron a cargo de la situación y analizaron el contenido del mensaje y hasta el tipo de papel para encontrar al autor. Llegó al Ministerio de Tierra, Infraestructura y Transporte de Japón. Dios. Es que los japoneses se toman las cosas muy en serio. Lanzó un comunicado en el que revelaron que el papel que contenía esta... Era una lista de deseos escrito en el año 2009. Entonces, digamos que la botella estuvo ahí vagando por el mar 10 añitos. Luego de unos días, este Ministerio de Tierra, Infraestructura y Transporte de Japón dieron a conocer que el escrito, el autor de este escrito, era una persona llamada Pali, que contenía una lista de deseos de año nuevo como salud, dinero, éxito profesional, paz, etc. Entonces, lo que hizo esta chava, hizo su listita, su hoja, la metió en la botella y la lanzó al océano, ¿no? Yo como autoridad la multaría por la contaminación en el océano, de entrada. Era de cristal. De todos modos. Antes no se la comió un pez, ¿no? O algo. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Que la información que revelaron los japoneses decía que había sido escrita en una hoja de cuaderno de la marca Muppet, por lo que decían que la nota había sido escrita por una mexicana. Entonces, a la deriva estuvo estos 10 años, llegó hasta este Ministerio de Tierra, como le digo, se lo tomaron muy en serio. La botella recorrió 1950 kilómetros hasta el sureste de Tokio. Y, pues, a ver, es una isla súper pequeñita que la habitan nada más 25 personas. La historia es, ¿hasta dónde exponencian los japoneses este tipo de cosas? ¡Wow! Entonces, pues, ahí está. Ojalá si Mappi, digo, si Pali, está escuchando esta historia, pues, se contacte con las autoridades japonesas para que le regresen su... Y ojalá en 10 años se le hayan cumplido todos sus... Ojalá que sí. Todos sus deseos. Todos sus deseos.